Los días pasan Y yo no puedo olvidarte Y tus recuerdos en mi mente siempre están Yo ya no tengo las caricias que me diste Tampoco lágrimas para poder llorar Si ayer tú fuiste la alegría de mi vida Hoy con tu ausencia mi vida se va a acabar Yo ya no tengo las caricias que me diste Tampoco lágrimas para poder llorar Si ayer tú fuiste la alegría de mi vida Hoy con tu ausencia mi vida se va a acabar Voy por las calles me preguntan Mis amigos de nuestro redilio y no sé qué contestar Voy por las calles me preguntan Mis amigos de nuestro redilio y no sé qué contestar Solo les miento que tú me sigues queriendo Que nunca nunca me has dejado de adorar Pero qué pena cuando me quedo muy solo Por tu cariño triste me pongo a llorar Solo les miento que tú me sigues queriendo Que nunca nunca me has dejado de adorar Pero hay que pena cuando me quedo muy solo Por tu cariño triste me pongo a llorar Por tu cariño triste me pongo a llorar Por tu cariño triste me pongo a llorar Solo les miento que tú me sigues queriendo Que nunca 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 me has dejado de adorar Pero hay que pena cuando me quedo muy solo Por tu cariño triste me pongo a llorar ¿Dónde estás? 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 Gracias.